Y en este nuevo resumen de hoy veremos lo mejor del partido del Manchester United, del Atlético Madrid, el Inter y más. El pedido del Barcelona a Messi. ¿Qué fue lo que le dijeron? Argentina sorprende con su lista de convocados. El rival que tendrá Benedetto en Boca, la venta de River y mucho más. Buen día para todos, mi nombre es Joaco y bienvenidos a este nuevo resumen en donde me tuve que afeitar porque ya no aguantaba más el calor. Por suerte hoy con un clima más tranquilo vamos a poder disfrutar de las últimas novedades y emociones que nos dejó este mundo del fútbol que en el día de hoy va a llegar acompañado de varios partidazos en Europa con hasta algún pedido del Barça otra vez por Messi. A la par en nuestra Sudamérica se siguió moviendo el mercado de pases y también la previa de las eliminatorias. Así que con otra gran cita futbolística juntos, mi nombre es Joaco, muchas gracias. Como todos los días a los que se siguen suscribiendo a este canal que va rumbo a los 850.000 suscriptores y ya con todo preparado no te olvides de suscribirte si es que por esas cosas aún no estás suscripto y vamos a disfrutar de este gran resumen de hoy. Y en medio de muchos de nosotros nos morimos de calor en Sudamérica. En Europa varios estanques se congelan como estos jugadores de Turquía que tendrían este penal perjudicado por la nieve y hasta un poco por los rivales que volvían a tirarle en la zona limpia. Igual de penales más insólito estaría el de la Copa Alemania en donde el Colonia definía su pase desde los 12 pasos en el último penal de la tanda para empatar y estirar todo al sexto penal. Cainz no dudó y la mandó al lado del palo. Sin embargo desde el VAR lo anularon por haberlo pateado con las dos piernas dándoselo como fallado dejando a su Colonia afuera. Así como sorpresivamente quedaría también el Dortmund al caer 2-1 con el Pauli de la segunda categoría. Dejando a la Copa sin el Bayern y ahora sin el Borussia recién en octavos. Loco ¿no? Igual habría más alegrías en la vereda de Marruecos la selección que pató ante Gabón gracias a este misil explosivo de su figura Hakimi reventando el arco a falta de 10 minutos para despertar el orgullo del PSG que tendría varias noticias en este miércoles. Por un lado Neymar presentaría oficialmente a su novia después de varios meses de relación. Otra confirmación llegaría de Mbappé que a pesar de los ofrecimientos del club por renovar según el periodista Pederol habría confesado que su deseo es jugar en el Real Madrid a partir de julio. ¿Y se cumplirá esto? Por ahora el principal deseo es la Champions el desafío que mantiene motivado a Messi que después de casi un mes regresó a los entrenamientos colectivos muy enchufado con muchas ganas de volver rápido a las canchas para ayudar al equipo. Pero en paralelo Leo también estaría muy metido en sus negocios presentando una hamburguesa en colaboración con un restaurante llamada La Messi con los 10 ingredientes del gusto del argentino con pan brioche dos porciones de carne queso provolone chorizo en rodajas cebolla roja caramelizada lechuga romana rodajas de tomate y huevo acompañado con una salsa picante y ahumada y estaría para mandarse una hora ¿no? Pero además de esto Leo después de ser protagonista en el resumen de ayer por sus polémicos votos en los bebés que harían enojar a Lewandowski se compraría un nuevo hotel el sexto bajo su poder en la ciudad de Cádiz de una España en donde habría novedades porque Dani Alves volvería a hablar de su amigo Messi confesando una curiosa charla entre ellos dos con un pedido del Barcelona Messi es el mejor de la historia del fútbol es muy extraño estar acá en Barcelona y no verlo no tenerlo en la banda yo ya le dije que no va a estar en ningún sitio mejor que acá lo mismo que me dijo él cuando yo me fui este es el club de su vida en donde jugó mucho mejor estaría muy bien que termine su carrera acá ¿y habrá tocado con estas palabras las fibras sensibles de Leo? por ahora uno de los directores de la liga francesa ya abre el paraguas confirmando que intentará explotar la imagen de Messi al máximo en el torneo al no saber cuánto tiempo más lo va a tener ¿y vos pensás que con tanta insistencia del Barcelona y Dani Alves podrán convencerlo a volver? ¿o crees que se quedará a cumplir sus dos años en PSG? y con este insistente pedido por su regreso destacaría también el que haría Xavi públicamente a Dembélé aclarándole que si no renueva ahora su contrato con el Barcelona que vence en junio deberá marcharse en este mismo momento en una dura medida presionando al francés que no quiere quedar parado seis meses en un año de mundial tendremos que estar atentos a ver qué pasa con el jugador por el que pagaron hace unos años más de 130 millones y curiosamente también habrá que ver qué pasa con Lucas Bolle el delantero ex-river de 25 años que apareció de sorpresa en la lista de posibles fichajes para reforzar el ataque del Barcelona aprovechando su gran momento en elche y su accesible precio de 25 millones de euros un precio similar al que el Barça rechazó pagar por Julián Álvarez al verlo elevado y vos entre Julián y Bolle ¿con cuál te quedás? y con este debate metidos en el fútbol hoy había jornada de Copa del Rey en donde la Real Sociedad recibía al Atlético Madrid el club que por sus bajas convocó inesperadamente al central juvenil Manu Lama el hijo del reconocido periodista español Manolo Lama ¡Ay mi madre el bicho! ¡Ay mi madre el bicho! Aún así el colchonero no se encontraría sufriendo un partidazo de la Real que los eliminó de los octavos por nuevos errores en la defensa que aprovecharon Januzac y sobre todo Zorlotti y en paralelo en Italia también había acción de Copa con el Inter que empezó ganándole al Empoli por el gol de cabeza de Alexis que ingresó a los 3 minutos de juego por la lesión de Correa que nadie se esperaba así como el empate por esta bomba de Bajrami que agrandaba increíblemente al Empoli que a falta de 15 con este terrible cabezazo lo daba vuelta aún así el Inter de los milagros volvería a decir presente con este alto golazo de Ranocchia tirando su mejor pirueta para esquinar el tan ansiado empate y con todo este envión en el alargue encima aparecería Sensi definiendo la sufrida clasificación por este golazo reventando el pase a los cuartos y para cerrar esta maratón de emociones caemos en Inglaterra el país que tenía el Divo Martínez luciéndose con su inglés que volvía loco al Papu Gómez desde el Aston Villa el curioso equipo que se anota por pedido de su DT ex Liverpool Gerard para fichar a Lucho Suárez el delantero del Atlético Madrid que termina su contrato en junio y habrá pistolero de nuevo en la Premier por ahora el torneo inglés tenía abierta una jornada el Leicester estaba festejando el 2-1 al Tottenham sin embargo Berguin arruinó todo porque a los 95 empataría y a los 97 increíblemente lo daba vuelta 3-2 para la locura agónica de todos los Spurs y con el Brentford que recibió en su casa el United de un cristiano otra vez protagonista en la previa primero por su amistoso cruce con el Rey Pelé que lo llenó de elogios desde su Instagram en el para muchos primer acercamiento fuerte por intentar sumarlo al bicho al Brasileirao en el futuro y después se hablaría del portugués al filtrarse que Ronaldo le habría aclarado al Manchester que si no clasifican a la siguiente Champions se va a ir en junio y vos pensás que lo conseguirán y con este ultimátum el United padecía toda la primera parte por el furioso juego de los locales que le entraban por todos lados siendo salvados por De Gea y hasta por la fortuna de su travesaño igual todo sufrimiento quedaría a un lado porque al comienzo de la segunda parte la joya en langa diría presente con esta diagonal tirado de 9 controlando y empujando la de cabeza para abrir toda la confianza de un cristiano que con este pase de pecho se la filtró a Bruno que hasta el fondo se la regaló a Greenwood para clavar el segundo definiendo un triunfo por el que el DT sacó a un cristiano muy enojado al ser reemplazado por el defensor Maguire creyendo que estaba bien para buscar su gol que terminaría festejando con esta bomba Rashford para el 3 a 1 final ante el descuento del Brentford y con este panorama europeo mi pregunta es vos como lo ves al Manchester para Champions crees que podrá eliminar al Atlético o pensás que el colchonero se levantará de su crisis y se hará fuerte en Europa hasta ahora para vos cual es el mejor equipo de este 2022 y mientras aprovechas para debatir en los comentarios sobre todo este menú europeo o si no para suscribirte al canal así nos ayudas a alcanzar los 850 mil suscriptores en esta gran comunidad en Sudamérica se empezaría a respirar la previa de una nueva fecha de eliminatorias en donde Chile presentó su lista de convocados con la ausencia de Vidal por sanción pero con la presencia de sus figuras Alexis y Ben Brereton acompañado de Galdames X Vélez Mena de Racing y Pablo Díaz de River Barros Esqueloto por su lado ratificó la convocatoria otra vez de los hermanos Romero que al no tener clubes deberán pagarse ellos mismos su seguro médico en una situación incómoda para el técnico mientras que Scaloni presentó finalmente su lista de 27 convocados para enfrentar a Chile y Colombia en donde destacó de manera oficial la ausencia de Messi en el plan que fuimos viendo en los últimos resúmenes de darle descanso tras su recuperación de coronavirus prefiriendo que haga buena letra con el PSG en su lugar el técnico aportó por convocar de nuevo varios regresos como Buendía de Laston Villa McAllister de Brighton y mantener otra vez a Paulo Dybala al que apunta como titular pero además regresó también Lucas Ocampo por su gran momento en Sevilla por delante de Lanzini de Weham y del Cholito Simeone que a pesar del aviso de su club no fue citado y de los nombres habituales de la escaloneta aparecerían cuatro arqueros uno de ellos Esteban Andrada por delante de Marchesin y solo dos jugadores del fútbol argentino Armani y Julián Álvarez de River y vos ¿qué pensás de esta lista? ¿estás de acuerdo con estos nombres? ¿sacarías alguno? ¿y a quien que no está llamarías? ¿y a la espera de ver cuál será el once para defender y estirar el invicto? a nosotros nos tocó el momento favorito de ponernos el chip del mercado de pases porque Flamengo le mandó al ex independiente Ezequiel Barco una oferta formal para traerlo a préstamo desde el Atlanta United con opción de compra mientras que el Palmeiras no se rinde por halario ofreciendo ahora un préstamo con un alto cargo de 2 millones de dólares haciéndose cargo de todo su salario y ofreciendo una opción de compra por ahora ambas ofertas se siguen evaluando algo muy distinto a lo que hizo Juan Ignacio Ramírez el goleador de 24 años que dejó el San Etienne de Francia para regresar en un bombazo a Suruguay y jugar en Nacional el club que tras confirmar a Gigliotti también oficializó un acuerdo para renovarle el contrato al potente Brian Ocampo que finalmente seguirá en el bolso y vos crees que podrán luchar con estos nombres por los libertadores y en Argentina Gimnasia de la Plata metería otro bombazo al presentar a Cristian Tarragona el delantero que dejó libre Vélez para firmar hasta fin de año Arsenal sumó al lateral Cristian Chimino el recordado paso por patronato libre hasta diciembre Rosario Central recibió ya en su previo a Walter Montoya y confirmó el préstamo del defensor Javi Baez desde Libertad de Paraguay por una temporada Unión rechazó una oferta del Orlando del MLS por su joya Gastón Jiménez de 20 años al considerar insuficientes los 3 millones que querían pagar por el 70% de su pase San Lorenzo habría llegado a un acuerdo con MLE para dejar ir a su lateral Bruno Pitón que termina su contrato en 6 meses a cambio de un resarcimiento Talleres presentaría a su nuevo prometedor defensor Francisco Álvarez de 20 años que llega con contrato por 5 años desde San Martín de San Juan para reemplazar la parece que inminente salida de Comar que quiere jugar en Rosario Central presionando al no viajar para el amistoso de la T ante un independiente que a pesar de su lluvia de bajas incluyendo hasta la de Domínguez por coronavirus lo vencería 3 a 1 gracias a varios errores en la salida y a un notable Alan Velasco autor de una asistencia y dos goles a pura calidad para parece que despedirse del hincha por ahora independiente quiere venderlo para salvar sus deudas pero exige más que los 7 millones y medio que presentó el Dallas buscando acercarse lo máximo a los 10 millones habrá que ver si gana la urgencia por lo económico o pesa la postura de un rojo que como buena noticia confirmó por fin la continuidad del gran arquero Sosa y según el cumpleañero Bauti desde Instagram acordó de palabra su posible primer refuerzo para reemplazar la salida de Velasco con Damián Batallini el extremo que de ser deseado por Boca y San Lorenzo llegaría desde Argentinos Juniors a préstamo con un cargo de 250 mil dólares y una opción de compra por 2 millones por el 50% del pase y a pesar de la lesión de Mingo Blanco que le llevará dos meses de baja a vos como hincha que te parecen estos movimientos crees que es una buena decisión vender a Velasco y pensás que Batallini es un buen refuerzo para el rojo y gracias a Bauti por su noticia y a todos los que me siguen en Instagram y hacen el aguante como Brian que nos compartió en sus historias Ema que nos escribió con yeso Patricio de Bellavista Corrientes Benja Paz Luciano de Salta Lautaro que conoció a Taborda de Boca Agus que tendrá un partidazo en su ciudad Román de San Miguel Abel que nos ve con su hijo y su alto auto de Cristiano Al Capo de Jeremías Al Loco de Juan que se tatuó a Benedetto Lautaro de Santa Cruz Caleta Olivia Felipe y su mamá Clarita de Río Negro Iván de Buenos Aires Ricardo de Córdoba Thiago y su abuelo de Solano Uri y su papá Johnny Nico que conoció a Flores el DT de Godoy Cruz Leito que nos ve con su perra Santiago de Misiones a los cumpleañeros como Pedro Zárate la tía de Enzo fanática de River y de estos resúmenes Martín que festejó sus 35 Axel de 15 de Claypole a Clodo de Río Cuarto Córdoba a Giselle la mamá de Benja Agustín el hermano de Dilan a Alejo que cumple 18 Ezequiel Iván González a Claudio Montes que festejó con nuestros videos y Nico de Metán que cumple 14 y aprovecho para felicitar a Sergio campeón con Joaquín B. González y darle muchas fuerzas a Lauti y acordate que vos puedes salir en el video de mañana solo tenés que mandarme por Instagram una noticia de fútbol que vamos a elegir lo mejor para el próximo resumen que sigue con Belgrano que vencería 1 a 0 a Danubio de Uruguay ganando el torneo de verano por otro lado Poncio acordaría con Escoco y Maxi Rodríguez a ser un amistoso con sus clubes el 5 de febrero y más intenso se jugaría un interno entre Disney dueño de ESPN y Fox Sport y el gobierno nacional que acusó a la compañía de Estados Unidos de ser un monopolio manejando ellos solos el fútbol al tener los derechos del fútbol europeo y la mitad del fútbol argentino compartido solo con TNT Sport por lo que buscando un mejor mercado el gobierno está presionando a Disney de vender alguno de sus canales televisivos y el de cederle un partido de River o Boca por semana para pasarlo gratis por televisión pública algo que poco le está gustando a Disney habrá que ver cómo se define esta guerra a tres semanas del comienzo del torneo vos ¿qué pensás? ¿crees que hace bien el gobierno acá? ¿o pensás que Disney no debería hacerlo? una decisión que mantiene obviamente preocupados a los dos grandes involucrados River y Boca que continuaron su miércoles con distintas emociones el millonario por su lado después de cerrar la pretemporada en el sur con el cumpleaños de Gallardo que vimos en el resumen de ayer tendría el día libre en Buenos Aires en donde sus jugadores aprovecharon para pasar con su familia o para tirar alguno que otro guiño como el de Alex Vigo el lateral que buscando revancha en River publicaría esta foto de todo el plantel con la frase defender esta familia con la vida y se quedará el ex Colón por ahora así como vimos en el resumen de ayer River ya se está moviendo por un nuevo 4 traído desde San Lorenzo tendremos que esperar a ver si esto lo empuja o no a Vigo vos le darías a Alex una segunda oportunidad y el que definitivamente ya no la tendrá es Ausky el delantero que a pesar de un notable nivel en talleres no será tenido en cuenta por Gallardo abriéndole la puerta al atacante que desechó las ofertas de Vélez y Estudiantes y recibió una propuesta del Cruzeiro de Brasil para pelear la segunda categoría cobrando un mejor salario del que recibiría acá actualmente el Cruzeiro y River ya empezaron a negociar por su pase tasado en solo un millón de dólares y a vos te parece un buen monto crees que es una buena venta por Ausky igual la verdadera plata llegaría a River por su nuevo sponsor Amazon la cadena global que buscando posicionar su plataforma de series y películas acordó pagarle a River cerca de 2 millones por año por aparecer en la parte inferior de la espalda y vos que pensás de este negocio te gusta como queda en la camiseta y en medio aguardamos por la presentación de este nuevo acuerdo la espera que está a nada de terminar es la que sentirán los hinchas por Juanfer Quintero su nuevo 10 que tras confirmar ayer su lesión estará viajando a Buenos Aires mañana por la mañana al igual que el gran deseo de Boca el Pipa Benedetto que después de romper el silencio en el último video mañana estará otra vez de nuevo en la previa del segundo amistoso del Ceneice ahora contra la Odechile pero antes de enfocarse en este duelo después de la información que vimos ayer se confirmó que Boca estará dispuesto a negociar pagar el pase de Paul Fernández que vence su vínculo en junio en el Cruz Azul que por su lado pide 2 millones de dólares que si no queda otra que el Ceneice lo pagaría para definir rápido su llegada con el deseo de sumarlo cuanto antes a la pretemporada para integrarse al juego del 5 Campuzano de Ramírez y de una almendra que después de su conflicto volvió a hacer ejercicios tácticos habrá que ver si mañana tiene un lugar en el once o si finalmente continúa un Pulpo González que le tiró un mensaje en los micrófonos pidiéndole más compromiso en los entrenamientos un Pulpo que igual sería motivo del debate sorpresivamente por el Pipa Benedetto su ex rival con el que tuvo varios cruces cuando se enfrentaron el más destacado en 2017 cuando el Pulpo defendía los colores de Racing en un clásico anteboca que caliente estuvo como protagonista al Pipa bajándole el precio al mediocampista chicaneándolo que él mismo podría comprar su pase para hacerlo jugar en su patio unas palabras que poco le gustaron al Pulpo que después terminó ganando ese partido en el que Benedetto se rompería los ligamentos lo peor es que después cuando le tocó al Pipa volver tras casi un año después de perder un clásico contra River el Pulpo ahora lo chicañó con esta historia escribiendo y si mejor venís vos a jugar en el patio en mi casa tratándolo ahora de poco a Benedetto sin dudas un fuerte cruce que abrió todo tipo de especulaciones entre los hinchas opinando por cómo seguirá esta relación y harán ambos las pases dejando todo como solo cosa del pasado vos cómo pensás que se llevarán ahora te acordabas de este cruce y cómo te sentirías si fueras el Pulpo y ya que estamos con el mediocampista crees que González debería ser titular o pensás que Almendra es mejor y la última cómo pensás que le irá al Pipa en este nuevo ciclo que arrancará finalmente mañana mi nombre es Juajo y no te olvides de debatir sobre todos estos temas en la caja de comentarios y de suscribirte si es que te gustan este tipo de resúmenes así nos ayudas a alcanzar los 850.000 suscriptores nos vemos y chao